...y qué tan parecidos somos a los chimpancés y a los ratones. De verdad que es un punto fascinante y es importante, y lo digo sobre la sobrevivencia de la humanidad, porque los musulmanes no creen en la evolución. Yo estuve en un curso organizado por la UNED el año pasado para tratar de enseñarles evolución a los países árabes. Y ellos cuando dicen evolución, lo primero que entienden es revolución. Piensen en la revolución ahorita de Egipto y todo eso. Y les digo, no, evolución, y dicen, ah, Darwinismo, esa teoría equivocada de Darwin. Entonces, a mí lo que me preocupa es que hay 1.500 millones de humanos que no creen en la evolución. Y que viven en una época pre-reforma religiosa. Esto para mí es la gran preocupación, porque ya por lo menos el catolicismo ha evolucionado y admite todas estas cosas, ¿no? Pero esto es algo no debatible. Hoy la evolución no es una teoría, es algo que los niños van a comprobar en 10 años con los chips, que van a costar poco dinero, van a secuenciar el fenómeno de un chimpancé, de un ratón, de una planta y de un humano. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es interesante ver que somos parte de un proceso evolutivo. Y este proceso evolutivo no ha terminado y él continúa biológicamente. Pero biológicamente es muy lento. O sea, nosotros vamos... Si nos tomó 9.000 años tener los ojos azules, y 18.000 años tener la piel blanca, pues yo no sé, tener los pelos parados nos va a tomar otros 2.000 años, o quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer ahora por diseño, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿quién es el programador? De nuevo, esta es una pregunta sumamente europea, o sea, no se sienten cómo preguntan estas cosas. Y por eso quiero ponerlo dentro del contexto planetario, ¿no? Esto es el escenario Terminator, el escenario Skyny, o Matrix. En Asia, la gente tiene otra mentalidad. La gente ve que estas inteligencias las hacemos los humanos para trabajar con nosotros, para decorar, para vivir mejor. La expectativa en Japón de esto es para vivir nosotros. Bueno, por otras razones, porque en Japón, no sé si saben, Japón es un país, es una tragedia demográfica. Japón lleva 8 años perdiendo habitantes. Y es algo ya que no tiene, que es imparable, porque la edad promedio en Japón es 48 años. O sea, ya las mujeres no pueden tener hijos, aunque quieran, bajo las condiciones actuales, obviamente, en 10 años esto va a ser cambiable. Pero bajo las condiciones actuales, Japón va decreciendo, entonces son más viejos, dependen más de los robots. Hay muchísimos robots en todos los hospitales. Dependen de mucha ayuda paramédica, robots, etc. Pero es que además los japoneses aman a los robots. Ellos nacieron con Astro Boy, ellos ven en los robots gente que ayuda a los humanos, y los mismos no fueron. Bueno, el punto que quiero decirte es, esto de quién es el programador, esto es una pregunta que solo afecta a parte de la humanidad. A otra parte de la humanidad lo es distinto. Y yo, con mi visión asiática, con mi cariño de vivir 3 años en Japón, y de ir siempre para Corea y para China, yo digo, que el mundo siga. Y con dolor te digo, mira, si lo solo juega, pero tiene miedo, que se quede atrás. Y te voy a dar dos ejemplos trágicos de partes del mundo que se quedaron atrás. Mira, hace miles de años, cuando los primeros seres humanos llegaron a las Américas, hay grupos que se estancaron con esa tecnología. Unos ejemplos, unos indios muy famosos que están entre Brasil y Brasil, que se llaman los Yanomami. Los Yanomami no usan ningún tipo de tecnología. Andan desnudos y no quieren hablar ni español ni portugués. Yo quiero hablar de estas, de estas las dos personas. Pero bueno, tiene su ventaja, ¿no? Pero bueno, entonces, esta gente se estancó ahí. Un ejemplo más reciente, europeo, son los Amish, que creo que deben de conocer casi todos los Amish, que salieron de Holanda, de Inglaterra. Ellos llevaron la tecnología que tenían en el año 1750. Y desde entonces pararon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!